¡Hola Morsifans! Aquí les dejo muchos saluditos y recomendaciones de muy hermosos canales. ¡Hola Morsifans! ¿Cómo están? El día de hoy tengo una colaboración con mi amiga Stephanie Destroyer Casimeritos y les voy a enseñar a hacer un vestido para glitter. ¡Empezamos! Vamos a ocupar un moño, sí, como lo oíste bien, y ese va a ser el listón que vamos a necesitar para hacerle todo el vestido. Vamos a ir recortando esta parte del moño que lo sujetaba, y ya que se lo quitamos, vamos a empezar a desprenderle el silicón, pues ese moño tenía bastante. Y como es un moño grande, sí nos va a servir para hacerle su hermoso vestido a glitter. Acuérdate que hay que tomarle la medida a glitter para poderle hacer las perforaciones para sus bracitos. ¡Wow! ¡Qué bonita te ves! Pero ¡ay! no acaba todo. Vamos a dividir el listón a la mitad y lo vamos a empezar a cortar. Van a salir dos partes, vamos a ocuparlas para hacer la falda. Esta falda va a tener vuelo, así que le vamos a hacer unos tablones, y es como las olas del mar, acuérdate. Vamos a ir como doblando y pegando, doblando y pegando, hasta que se haga un hermoso tabloneado. Y si ves que te hace falta, ocupa la otra parte que salió del listón, o sea, lo que dividimos, y lo pegas con UHU. Es muy fácil, es muy barato hacer este vestido, porque si ya tienes el moño, solo es cuestión que pidas permiso a tu mamá si lo puedes ocupar para hacerle el vestido a glitter o cualquier otro casimerito que tú tengas. En esta parte del video te muestro que es muy fácil hacer los tablones para que ese vestido tenga una falda súper bonita. Acuérdate, necesitas UHU, y si está chiquito, pide la supervisión de tu mamá que te ayude para que entre las dos aprendan y le salga súper bonito. Ahí está. Quiero que cheques bien cómo lo hice, y qué crees, yo estaba en la calle cuando hice este hermoso vestido, y solo esperaba que me quedara muy bonito para ustedes. Y espero que así haya sido, porque ya saben que a mí me encanta crear cosas para que ustedes también las puedan hacer en casa, y aparte que no sean difíciles, y que salgan a muy bajo costo. ¡Guau! ¡Qué hermosa te ves, glitter! Pero, ¿qué crees? ¿Que se nos olvida el velcro? Pero no todo está perdido. Pues, traje un listón amarillo, y sí está ancho, pero no me preocupo porque lo voy a doblar como tres veces para que sea delgadito, y le voy a hacer un moño. ¿Y qué crees? Descubrí que esta forma es muy sencilla. En caso de que tú no cuentes con velcro en casa y sea difícil conseguirlo, ¡hazlo así! ¡Nos vemos, Mortyfans! Si te gustó, dale like, suscríbete y comparte. ¡Adiós!